Que tal compañeros gamers, vamos a ver un error que nos sale en Dolphin que ya los termine en el titulo del video pues resulta que estaba yo hace rato jugando Resident Evil 4 ya yo tenia 4GB de RAM y afortunadamente ya consegui un modulo de RAM de 4GB asi que se lo puse en mi laptop y ahora ya tiene 8GB yo estaba muy feliz porque ya iba a jugar Resident Evil 4 y resulta que mientras estaba jugando me tiro un error un error que faltaba un archivo o algo asi por ahi se los pondre mas o menos en el titulo pero bueno el punto es que es una solucion muy facil y hago este video asi muy breve para que si les sirve a ustedes perfecto osea si los puedo ayudar en algo por mi esta muy bien van a ir aca a configuracion estuve investigando en varios videos y entonces lo primero que tienen que hacer es configurar el audio verifiquen que este aqui en esta opcion la que dice rapido y pues según me decian algo que causaba problemas era el motor de audio si ustedes lo tienen en X-Audio 2 pues puede dar algunos problemas lo recomendable es que lo pongan en Open AL asi que eso dejenlo Open AL, Latencia 2 ya el resto no toquen nada le dan ok a mi yo hice ese cambio y aun asi me seguia apareciendo el problema yo estaba jugando y hagan de cuenta que como a los 10 minutos de estar jugando te sale una pantalla y se como le dicen se crashea el juego, no se detiene pantalla negra y ya no puedes ir jugando tienes que salir con el administrador de tareas y cerrar Dolphin lo que a mi si me funciono es lo siguiente vayanse a graficos esto es opcional osea si lo tienen muy alto pues le va a correr lento el juego no creo yo que haya tenido que ver con eso pero aun asi yo lo tenia en 1024 lo baje a 860 a 800 por 600 pero lo importante lo importante es vayanse aca en mejoras a ver perdonen no, no es aqui no es aqui disculpen vayanse a configuracion de nuevo vayanse a avanzado aca es configuracion avanzado bueno aqui esta es la parte importante en forzar los ciclos del reloj de CPU mi CPU es de corre maximo a 2.9 GHz no se como lo tengan ustedes aqui pero normalmente por defecto les deberia de venir en en 100 no bueno pero puede que alguno de ustedes lo haya configurado por algun juego que les corriera lento quizá los subieron a 200 a 160 o algo asi porque hay videos en youtube que te recomiendan que que para mejorar el rendimiento pues les subas aqui pero debemos de ver que la propia el propio emulador nos advierte que si cambiamos el valor del 100% puede causar fallas y dar problemas durante el juego y haz esto bajo tu propio riesgo pues efectivamente yo estaba jugando Resident Evil 4 a 100 150 140 y pues se me ocurre esa idea de venir y bajarle un poco aqui lo deje en 110 me parece aqui 112 y pues ya esa fue mi solución definitivamente ya pude jugar mas de media hora sin ningun problema y pues ya todo perfecto asi que les recomiendo encarecidamente que si estan teniendo ese problema no forcen los ciclos de su cpu les recomiendo mucho tambien que si tienen poquita ram y su laptop trae la opcion de aumentar la ram pues mucho mejor para que corra mejor los juegos y pues eso es todo si les sirvio chequenlo pruebenlo y si les funciono pues ya vienen y me comentan me dejan un like y pues eso es todo cuídense y